¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.722 del 18 de marzo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La gran rifante oqueña llegó entregando 45 millones de emprendos para que amueble su hogar, viajes con su familia y también un espectacular celular. Acercate a nuestros puntos Gana y cómprala por solo 10.000 pesos. Y el número ganador es el... 3... 4... 2... 7. Repito. El número ganador es el 3427. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!